...resurgir del Gragas de poder de habilidad en el carril superior. Con la escarcha eterna que comentamos y también con... ¿Cosechador nocturno? No, porque la escarcha eterna es un mítico y el cosechador nocturno también. Entonces es uno de los dos, tienes que escoger. Su jungla en la parte superior del mapa, el conjunto de Fnatic, pero si lo logran, verán muy por delante. Destello en la calle inferior, Hylissan buscando el loca, perdón, quieren acabar con Promiscuio. Al final es la W de Selmaid, quien venía del invade. Va a acabar matando a esta Morgana, lo decíamos Terra, que es un minuto 7 de partida. Un poco jungle gap y de hecho aquí viene la definitiva de Raiz para buscar Raiz. Reinos místicos, Jeskla tiene que frashear y Promiscuio está completamente vendido. Jeskla intenta ponerse a resguardo de esa torre, pero Promiscuio no podía hacer nada. Tenía destello, aún así va a acabar muriendo. Segunda para Selmaid. No debería de poder ganar y ahí está, lo estamos viendo. Zanzara tiene que retrofeder. Llega Maniski de nuevo, jugando muy bien en el carrilero central de Fnatic alrededor de esta calle inferior. Es que ahora Jeskla se queda vendido debajo de torre. Tenemos mantenerse unidos de Shen. ¿Has visto el escudo? Terrac, porque ha desaparecido. Acaba llevándose la vida de Hylissan con la torre. Está Rango detrás con la definitiva, aunque no la tenga disponible. Pero es una amenaza que tiene que respetar la bowling de Astralis, perdiendo precisamente esa presión que hablábamos que tenía dos contra dos. ¿Qué es lo que necesitas con Kelly Morgana? Y esto permite que Hylissan pueda jugar todo el rato con la niebla de guerra. Lo hemos visto. Se mete en la alcoba. Veremos si quiere aprovechar toda esta ventaja de números que tiene Fnatic en la parte de abajo para activar el Hylissan. De momento, Wipo se ha vuelto loco. Bueno, activaba la escarcha eterna. Era buena la definitiva, pero se ha quedado vendido. Se le va completamente la olla al top laner de Fnatic. Y tenemos respuesta instantánea de Astralis. Teleport por parte de Magifelis. Busca el beast. Va a impactar sin problemas sobre Hylissan. Muy buena. La doble que le da. Un asesinato doble a White Knight. Dos kills en un Shen. Que es la primera vez que le hemos participado en la acción. Wipo acaba de matarse a él y a su compañero de equipo. Porque Seraphine está buscando todavía esos ítems de support. Así que parece complicada la situación para Astralis. Que quiere un poquito más. Teleport de White Knight. Que está salvando la papeleta de la calle inferior. Definitiva de Upset para ganar distancia. Hylissan se puede haber quedado vendido. Utiliza la ultimate. También el destello. La kill se la va a quedar. Yeskla prácticamente en extremis. A punto ha estado de escapar Hylissan con esa W. Cuarto asesinato para el equipo de Astralis. Que sigue a pesar de la diferencia en la jungla. Buscando jugadas proactivas en bot. Claro. Y es que hablábamos de lo mal que había jugado Astralis los primeros minutos. Pero oye. Al menos están consiguiendo con estas escaramuzas. Con estos asesinatos. Intentar cerrar un poco la diferencia de oro. Y conseguir dinero. Hablábamos de la importancia de que Kailin saliera por delante. Quizás no ha sido la forma más tradicional de hacerlo. Pero 2-1-2 en el marcador de Yeskla personal. Con lo cual. Un poquito cerca. Y mira que Hylissan no suele dudar en este tipo de plays. Pero ahora ha decidido respetar. Nisqy que consigue esa erupción de fase. Y le ha quitado por el camino 3 cuartos de vida a Windein. Que está buscando el tradeo y ganando tiempo. Para que lleguen el resto de sus compañeros. Nisqy no va a poder escapar con la definitiva. Pero a punto está de acabar con la vida del top laner de Astralis. Tiene que flashear. Llegan los refuerzos. Shutdown importantísimo. Terra que se va a llevar Zanzara. Necesitan que vuelva la mejor versión del caballo. La única ventaja que ha tenido Astralis es que se han repartido los dragones. Pero es una grieta infernal. Y esto le va muy bien a Fnatic. Porque va a poder pegarse todo el rato. Desgarrador divino en manos de Zanzara. Gracias a los 500 de oro que se ha llevado del shutdown de Nisqy. Eso sí. Porque la Munston. Y el bastón de hogar fluida son muy baratos. Con lo cual tuvieras dos objetos y dices. Bueno, no está tan mal. Pero la diferencia está muy focalizada en esos dos roles. Lo va a robar Cellmate. Se lo termina quedando. ¿Quién sino Nisqy que está haciendo un partidón? Entraba perfecto. Hylissan con la iniciación sobre cuatro jugadores. Pero no hay apoyos por parte del equipo de Fnatic. Llega muy poco en el teleport. Puede llegar tarde. Mantenerse unidos y se va a quedar un golpe. Con el explosivo de Wippo. Acaba con la vida del milliner de Astralis. Y ahora la fight está cantadísima para el conjunto de Fnatic. Otra más para Nisqy. Suma y sigue. Destello hacia adelante. Skarcha Eterna que no impacta sobre Jeskla. Llegan esos cohetes de upset al otro lado del muro. Y es Wippo quien se queda la sexta kill para el equipo de Fnatic. Que además va a meter a la zona del Nashor. Está Zanzara relativamente cerca. Tiene la definitiva. Su equipo necesita un héroe. Pero es que parece que ni siquiera lo van a intentar. La partida pinta muy mal. Aunque sea por sensaciones hay 4.000 de oro mínimo. Qué bien se está moviendo por el mapa Fnatic. Y qué bien lo está leyendo Nisqy. Aunque a nivel mecánico la partida no está siendo una maravilla. Porque no está bien. La ventaja en la jungla. En parte por la presión de bot y de medio. Pero cuidado que podría haber acciones medio. Pues va a buscar la iniciación. Zanzara se mete en medio de todos. Y recibe un duro castigo. Acaba muriendo a manos de Selmy. Lo intentaba Astralis. Pero la iniciación ha sido muy mala. Cuatro contra... Curioso porque va a P. No va a Tanqy. Sí, pero Gragas ya sabe este Rack. Bueno, sí. Reducción de daño gratis en la W. Zanzara que mete la E. Gilisan en problemas. Gilisan que aguanta. Gilisan que tira la ultimate. Llega el bis. Es bueno. Va a impactar sobre Selmy. Pueden intentar acabar con el jungla de Fnatic. El escudo negro. Perdón. El elchifo oscuro. De Promiscu. Providencial para llevarse el shutdown. La torre de inhibidor. Que si no me equivoco se va a mantener de pie. Y aquí consigue castigar a Astralis. Esa presión de Fnatic. A cambio, eso sí. Pierde la torreta de tier 2 del carril inferior. Seguirá sacando objetivos. Cuando lo ficharon en esa calle central. Bueno, Upset. Instinto asesino. No tienes maná, pero aún así. Es que no aguanta nada. Bueno, arriba la R. Kill para Wipo. Pega una locura. Este Gragas también aguanta. El día de hoy. Porque los deberes para Fnatic hoy no eran ganar la partida. Obviamente venían con esa misión. Pero la misión era la de verdad. Ganar de forma limpia. También te digo. G2 no ha ganado de forma especialmente limpia hoy. El de Promiscu sobre Wipo. Y buen tonel de Wipo. Desposicionando a Zanzara y permitiendo el instinto asesino de Upset. Aún así, se refugian en los escudos de Serafín. Los chicos de Astralis. Entra Wipo con todo. También Hylissan. El bis que va a impactar sobre la Fronin de Fnatic. Hylissan es busteado. Wipo se queda tan solo un golpe de la kill. Va a ser para. Y es la destello de White Knight. Que a punto ha estado de morir. Y oye, ni es que ha terminado la pelea con todo el maná. Igual ha tirado una... Antes ha hecho bastante en la pelea. Ahora va a ser todavía peor. Hay que remar 7000 de oro. Nivel 16 para White Knight. Selmy que está haciendo un partidón. Y llega con el teleport buscando el flanco sobre Upset. Upset está invisible. Qué bueno el stun de Hylissan frenando el seco a White Knight. Pero el objetivo está siendo Wipo. Shutdown. Que se va a apuntar Maggi Félix. Selmy que llega con esa bomba de humo a disuadir a los chavales de Astralis. Y Hylissan que intentaba hacerse el héroe con la W parando la definitiva de Kaylin. Pero ha pasado delante de su cara. Nisqia lo suyo. Presionando la calle inferior. Va a tirar la torre de inhibidor. Y quiere intercambiar a Astralis por este varón Nashor. Hylissan rondando la zona. Planta la visión. Selmy quiere robarlo. El Nashor ha perdido ya la mitad de la vida. Mientras tanto Nisqia sigue lo suyo. Va a caer el inhibidor. Quieren cortar los bugs. Daño colateral de Selmy. Que intenta. Se mete en medio de todos. Va a robar el Nashor. Esto puede ser partida. Nisqia acaba con el inhibidor. Tienen que ir con el teleport. Los chicos de Astralis. Defendiendo todo el mundo a Maggi Félix. Que es el que va a buscar la defensa de la base. Entra Hylissan. Busca a Napset y él. El 3 para 2. Mantenerse unidos. Jeskla que pega bastante. Hylissan se va a volver a morir. Ha caído la primera torre de Nexo. Maggi Félix no tiene daño suficiente como para defender las estructuras. Puede caer la segunda. E intenta baquear el equipo de Astralis. Abset cortando los bugs. Tenemos teleport. Al minion bufado. Se va a acabar aquí la partida. Terra llega Wipo. Y el dúo medio top de Fnatic con el Nashor. Que ha robado su jungla. Van a acabar una partida que ha sido muy rara. Desde el principio. Pero victoria. Finalmente. Para Fnatic. Le ganan Astralis. Cumplen con lo establecido. No sé si han jugado bien. Pero les vale. Bueno. Hay una parte positiva en todo esto y una negativa. La parte es que todas las partidas de Fnatic son entretenidas.